Muy bien, pues buenas tardes. Buenas tardes, Jim, si te parece. ¿Vamos arrancando? Claro que sí. ¿Estamos preparados? Sí. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Una tarde más en este seminario que hemos organizado desde el Centro de Liderazgo. Hoy tenemos un invitado especial por muchos motivos. Él hoy nos acompaña desde Massachusetts y bueno, como él es abundante en sí mismo, como vais a ir descubriendo, nos ha propuesto no solamente compartir esta tarde con nosotros, sino como tenéis en la transparencia, vamos a tener la suerte de disfrutarle en cuatro seminarios. Va a trabajar el tema o nos va a presentar el tema de la ciencia de la abundancia, que muchos os estaréis preguntando esto qué es, en el contexto que vivimos, y nos lo va a presentar en cuatro niveles distintos. A nivel persona, a nivel equipo, a nivel organización y a nivel sociedad. Jim es Richie Dunham, son sus apellidos. Él además es profesor y docente en ESADE, en EGADE, en Harvard y bueno, en Austin también. Él ahora también nos puede contar más despacio. Y lo que viene a compartir con nosotros estos días no solamente es una teoría, que también tiene escrito un libro sobre esto, sino fundamentalmente la experiencia práctica, de haberlo aplicado en más de 140 casos de estudio en más de 40 países. Entonces, muchísimas gracias, Jim, por compartir contigo tu tiempo y por, en un momento como este también, hacernos caer en la cuenta de estas abundancias. Así que muchísimas gracias, Jim, y cuando quieras. Gracias, Isabel. Es un placer enorme estar con ustedes. Y agradezco mucho la oportunidad en la UPM, con el Centro, con el TEC, en otros lugares y todos los invitados, todos los que están con nosotros hoy. Bien, ¿qué queremos explorar? Y si quisiera compartir con todos ustedes lo que hemos encontrado por el mundo, lo que hemos descrito, lo que hacemos, lo que hemos hecho en ayudar a grupos, a personas a trabajar desde más abundancia. Entonces, te invito a explorar tu propia experiencia en esto y a través de este tiempo juntos, en esta primera sesión y las otras tres, que te explicaré más tarde, y a ver qué encontramos. Mi idea es presentar unos 40, 50 minutos. Te voy a invitar a pasar un proceso conmigo y después unos 40 minutos de preguntas. Perfecto. ¿Quiénes son nosotros y mi papel? Nosotros, cuando hablamos de que nosotros hemos encontrado esto, el nosotros es el Institute for Strategic Clarity, que dirijo desde hace muchos años aquí en Estados Unidos. El Centro de Liderazgo, con Isabel, que acabo de mencionar, que también soy asesor, es el Comité de Asesores del Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo Humano, el ITD-UPM. En Harvard estoy en el Center for Work Health and Wellbeing y el Human Flourishing Initiative y profesor de Administración en curso de Estrategia en el GADE, en el Tecnológico de Monterrey en México, por ahora. Entonces, esas son algunas. Entonces, cuando digo nosotros, es este grupo que está explorando conmigo estas cosas por el mundo. En mi papel, investigador, intento aplicar las cosas, platico y invito a gente a participar en estas cosas. Y ya ves algunos lugares en el mundo donde lo estamos aplicando hoy día. Entonces, es lo que queremos explorar un poco. ¿Cuál es la observación inicial? Se basa, tiene cinco bases. Hay trabajo de campo, donde hemos trabajado con más de 100 grupos en varios países del mundo, en estas cosas entre, bueno, en esto de abundancia. Este, tenemos encuestas en 125 países de miles de grupos. Ese se basa en tu propia experiencia, que te voy a invitar ahora. Se basa en la teoría básica y se aplica en la teoría aplicada. Entonces, tiene varias bases y lo que voy a intentar en estos 45, 50 minutos, es darte un poco la idea de qué estamos, qué hemos encontrado en esto. La observación inicial empieza hace unos 15, 16 años y la idea básica que empecé a descubrir es gente, me invitaba a conocer grupos que decían, estos grupos son extraordinarios en desempeño, resultados, en algo especial y no entendemos bien qué hay de ellos que les hace así, que tengan esos resultados. Entonces, a ver, tú que estudias sistemas y estrategia, a ver si tú los entiendes. Y eso fue una clínica en el sur de Texas que Luz María, una compañera que está con nosotros hoy, estudió o es una empresa textil en Carolina del Norte o es una tienda de juegos en Rusia. Empezamos a descubrir grupos que, como vemos aquí la observación, tienen unos resultados, unos outcomes enormes, muy, muy subversalientes. Y cuando los empezamos a investigar y conocer, empezamos a descubrir que el nivel de contribución, de entrega, de participación, muy, muy alto. Y lo que empezamos a descubrir es no entendíamos por qué y cómo lograban los resultados que lograban. Y intentamos explicarlo desde nuestro marco normal, lo que yo daba de clases en administración, y vimos que no podíamos llegar a poderlos entender. Entonces, empezamos a relajar un poco nuestros supuestos y nos dimos cuenta que mucho de lo que enseñamos en la escuela de administración de empresas y de administración pública se basa en la idea de escasez. Entonces, nos empezamos a preguntar, si no vienes desde la escasez, de qué podrías venir y cuáles serían los resultados. Entonces, es cuando empezamos a descubrir la posibilidad de que algunos grupos se distinguen entre ellos, cuando ven el mundo, vienen mucho potencial. Empiezan desde la abundancia en relación versus desde escasez. Lo que hemos encontrado, la observación, después de todo ese trabajo de campo y de investigación, es que hay cientos de grupos, y suponemos que ahora que son miles o docenas de miles de grupos de muy alto rendimiento que existen por todos lados del mundo, que se diferencian entre si empiezan desde la escasez a la abundancia, y el resultado neto positivo, lo cual quiere decir los beneficios de cómo interactuamos, cómo trabajamos, son muy superiores al costo de no trabajar así, y eso tendrá más sentido más adelante. Pero vemos que la mayoría de los grupos que empiezan desde la escasez, pueden sacar beneficios, pero el costo de apagar a la gente es muy por arriba de los beneficios. Y entonces la pregunta es si dices sí o no a la creatividad humana. Entonces, eso ya lo vamos a dar la vuelta y regresar con eso al final. Entonces, lo que les voy a hacer es invitar a dos experiencias. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Esta lámina explica lo que vamos a ver ahora. Entonces, si me ven todos, lo que voy a... Si me ven, voy a suponer que sí. Sí, sí, sí te vemos, sí. Perfecto. Entonces, les voy a invitar una experiencia, dos experiencias, y eso como 15 minutos. Entonces, lo que les voy a invitar es pensar en dos mundos. Y les voy a invitar a participar o recordar este mundo específico. Entonces, en esta mano, de este lado, imagínense que estoy de este lado del cuarto, tenemos en este mundo un universo. En este universo quiero que piensen en un caso muy específico, en el último mes, la última semana, donde empiezas a pensar que vas a ir con esta gente, este grupo, y te empiezan a caer los ánimos. Y dices, ay, tengo que estar con este grupo. Voy a estar con este grupo. Y lo que empiezas a observar es, cuando empiezas a pensar que vas a estar con ellos, te empieza a caer la energía. Te empiezan a caer los ánimos. Y cuando mides, si mides la diferencia entre cuando llegaste con el grupo y cuando acabaste, te das cuenta que tienes menos ideas, menos creatividad intelectual, menos ganas de hacer cosas, menos ánimo. Estás más fatigado de haber estado ahí. Entonces, la pregunta es a ustedes, si no les veo, pero es si han tenido alguna vez esa experiencia. Y si se pueden imaginar una experiencia muy específica. Entonces, les voy a pedir, incluir en el chat, describir, en unas palabras, muy pocas palabras, pero describir cómo es esa experiencia de estar con un grupo donde, pensando que voy a estar con ellos, me empiezan a caer las energías, las ganas de estar. Pero de todas formas, voy. Y entre cuando llego con ellos y cuando se acabe el tiempo, me encuentro peor por haber estado con ellos. De alguna forma, hasta me tengo que medicar de alguna forma después. Ya de haber estado con ustedes, tengo que ir a caminar. Tengo que ir a tomar un café. Tengo que ir a tomar una cerveza. Tengo que ir a hacer algo, no aquí y no con ustedes. Entonces, la pregunta, y es pregunta, si han tenido esa experiencia, si la reconocen, y cómo saben que están en esa experiencia, qué perciben cuando están en esa experiencia. Les pido poner en el chat algunas palabras que describan esa experiencia. gracias a la pereza. Frustrante. Desmotivación. Perfecto. No tiene sentido lo que estoy haciendo. Falta de ilusión. Perfecto. Incomodidad. Perfecto. Agitado. Cansado. Perfecto. Sigan, por favor. Entonces, la pregunta es si conoces, si has tenido esta experiencia y sabes cuál es y lo has tenido y reconoces cuando estás en esa situación. Perfecto. Entonces, vamos a dejar este mundo de este lado, aquí, está ahí, y vamos a ir al otro extremo, el otro lado del cuarto, que está en el otro lado de la pantalla, e imaginarte la experiencia que has tenido en otro universo. En este universo, en este mundo, y quiero que piensen en una experiencia específica que han tenido en la última semana, el último mes, es donde empiezas a pensar cuando ya sé que voy a estar con este grupo, me empiezo a animar. Yo, ah, qué bien voy a estar con ellos. Me encanta estar con ellos. Y cuando mides o te das cuenta percibes la diferencia entre cuando llegaste con el grupo y cuando acaba la sesión, el tiempo juntos, te das cuenta que tengo más ideas de cuando entré. Estoy más emocionado, más entrega, más voluntad de hacer cosas. me encanta de haber trabajado, de haber estado con ustedes. Y cuando acaba el tiempo, no quiero dejarlo. Sí quiero ir a cambiar de espacio, pero quiero hacerlo contigo. Quiero seguir trabajando. Entonces, no me tengo que medicar sin ustedes. Quiero encontrar el mismo ambiente o cambiar de ambiente, pero contigo, con ustedes, y seguir trabajando en esto. Entonces, si han tenido esta experiencia, ¿cómo describirían la sensación, lo que perciben cuando están en esa experiencia? Como una moto, me encanta. Como si pudieses con todo. Desabordante, motivación, ilusión, estar en un flujo ilusionante, gratificante, felicidad. Qué bien. Entonces, la pregunta aquí es, ¿sí has tenido esta experiencia? Y lo que hemos encontrado por el mundo es todos hemos tenido esta experiencia. Y todos hemos tenido esta experiencia. Entonces, la pregunta que se nos viene es, si hemos tenido las dos experiencias, entonces, son de verdad, son reales, existen. Uno. Dos, reconocemos cuando estamos, y quiero que te hagas la pregunta, reconozco cuando estoy en esa experiencia de escasez, de desmotivación, y cuando estoy en esta experiencia de ilusión, de gratificación, cuando estoy en el flujo, y si reconozco cuando estoy en una y la otra, uno. Dos, si entiendo y puedo percibir la diferencia entre los dos. Sé cuando estoy en una versus la otra. La siguiente pregunta es, si tienes una preferencia. Si prefieres esta o esta. pero antes de contestar tu preferencia, la de desmotivación, que no tengo entrega, que no quiero, versus la de ilusión, que desborda la energía, si tienes preferencia, antes de contestar esa pregunta, quiero que reflexiones, ¿qué porcentaje de tu vida pasas más hacia aquí, con grupos donde me, se sacan mucha energía, donde hay menos entrega, o grupos de mayor ilusión, gratificación, alineamiento, flujo? ¿Y qué porcentaje de tu vida pasas más hacia aquí versus aquí? Esa es la pregunta. Ahora, te puedes, como muchos de ustedes son líderes o son profesores, y han trabajado con otras organizaciones, o dentro de tu propia organización, qué porcentaje te darán otros en tu propio grupo. ¿Cuánto te van a decir qué porcentaje de su vida pasan más hacia aquí, en la de poca motivación versus en alta motivación, alta entrega, plenitud? Lo que vemos, y después, entonces, vemos qué porcentaje. Lo que vemos en muchos casos es, con grupos como ustedes, probablemente dicen paso menos de la mitad del tiempo en estos grupos desmotivantes, y más en estos grupos, pero vemos en general que la gente describe que pasa de 70 a 80% de su tiempo en grupos de mayor escasez, o menos entrega, menos participación, y mucho menos tiempo en los grupos de más flujo, de más plenitud. Entonces, si pasamos más tiempo en grupos de escasez versus grupos de más abundancia, entonces, la idea es, entonces, nuestra preferencia es hacia la escasez versus abundancia. Y aquí es donde estuviéramos juntos todos, y es cierto, entonces, tu preferencia es hacia más escasez, porque ahí es donde la mayoría de la gente pasa más tiempo que de los grupos de abundancia, de plenitud, de flujo. y la gente siempre se ríe, y eso ha pasado en todos los países donde lo hemos presentado y trabajado. ¿Y yo por qué se ríen? Y dicen, no, porque mi preferencia es hacia la abundancia, hasta entrega, hasta contribución, participación, no esta. Entonces, la pregunta base para nosotros es, si la preferencia es desde más abundancia, felicidad, gratificante, ilusión, estar en el flujo, ¿por qué pasamos tanto tiempo aquí? Y si dices, ah, no pasó la mayoría de mi vida aquí, entonces, ¿por qué pasas dos minutos de tu vida aquí? Si tu preferencia es hacia más entrega, más flujo, más motivación, ¿por qué pasamos tiempo aquí? Cuando hacemos esa pregunta, lo que encontramos es, la gente dice, ¿por qué así es? Porque tengo que, así es la vida en la empresa, así es la vida en el trabajo, así es la vida en esta red, esta cadena de profesión. Y yo, entonces, si es cierto que es así, eso nos da algo, nos dice que siempre es así, pero si nos damos cuenta que la gente dice, pues eso es el trabajo y esos son los amigos, y si es cierto, entonces alguien dice, sí, pero no todos mis amigos o no toda mi familia son de abundancia, algunas veces son de mucha escasez, y algunos dicen, pues esos grupos de escasez de trabajo, algunas veces son muy vibrantes. Entonces, la pregunta es, si no es siempre así, ¿por qué aceptamos lo de la escasez? Y eso es lo que es la base de nuestra observación, y lo que hemos hecho en la encuesta es empezar a preguntar cuál es la diferencia, cómo se percibe, y qué pasa. Lo que hemos encontrado con esto es lo que tenemos aquí a la izquierda, con estos tres círculos, cuatro círculos, es cuando la gente empieza a describir la diferencia entre abundancia y escasez, encontramos un continuo, y cuando les empezamos a preguntar de la experiencia en la encuesta, y la encuesta les voy a dar la liga a final, que lo pueden tomar gratis en línea, empiezan a describir, ¿cómo sabes que estás en escasez? Y lo que empiezan a descubrir es, pues yo no me encuentro, no me hallo, y no veo, no me veo apoyado por el otro, y no tengo ninguna contribución, me pueden reemplazar con quien sea en el grupo, nos enfocamos nada más en resultados y los hechos y lo que ya hay, y la palabra de la fuente de creatividad, lo que llamamos espíritu, o la fuente de creatividad, es en el libro, lo que ya está dado. Y entonces empezamos a encontrar, cuando la gente describía escasez, describían ese conjunto de expresiones en esas cinco relaciones. Pero cuando decían más abundancia, lo que empezamos a encontrar a través de las encuestas y el trabajo de campo, es cuando decían, no, ¿cómo sabes que estás en esa experiencia de abundancia? Y les invito a ustedes a hacer la misma reflexión. Empezamos a escuchar, pues, yo estoy en mi propia plenitud que pusieron. Yo estoy descubriendo mucho de mí mismo en este grupo y lo puedo hacer porque tú estás ahí conmigo, me acompañas, me respaldas. Entonces, yo me aventuro a hacer ciertas cosas que siento muy vulnerables y arriesgadas y aprendo mucho de mí mismo. En estos grupos encontramos que todas las voces están invitadas y encontramos maneras de colaborar con todas las diferencias y las contribuciones únicas que traemos. y con lo que llamamos la relación con la naturaleza es el proceso de creatividad. Vemos posibilidades, vemos cómo realizarlas, caminos de actualización, de tangibilización y el resultado. Y estamos trabajando siempre en los tres niveles. Y la fuente de creatividad o el espíritu del grupo, encontramos que está la creatividad en todos lados. Entonces, lo que hemos encontrado con esa experiencia que acabamos de tener entre los tres, esta escasez y abundancia es lo que nos da el círculo ese resultado. No es teoría como debería ser ese resultado de las encuestas. Encontramos coherencia o correlación entre altos niveles de la relación que percibo en la experiencia conmigo mismo, con el otro, con el grupo, con el proceso creativo, la naturaleza y la fuente de la creatividad o el espíritu. Y cuando encontramos bajo nivel o escasez en la experiencia que describieron de desmotivación, de falta, entrega, de contribución, encontramos también coherencia. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que hay un continuo aquí entre mucha escasez y mucha abundancia en la experiencia y que tenemos las cinco relaciones descritas en muchas culturas, en muchos idiomas, la gente los describe esas experiencias desde esas perspectivas. Entonces, nos da una manera de saber de dónde parte el grupo y es la primera base que quiero enfocar, empatizar aquí. Lo que estamos encontrando, percibimos, lo que estamos encontrando es una manera de entrar con un grupo y a través de la experiencia que tienen descrita en la percepción de su experiencia en estas cinco relaciones primarias, yo, otro grupo, naturaleza y espíritu, lo que podemos percibir es el nivel de ese, dónde están en ese continuo desde mucha escasez a mucha abundancia. Lo que hemos encontrado a través de la experiencia en el campo y la encuesta de miles de grupos en 125 países y trabajo de campo en muchos países es que muchos grupos están en esos niveles intermedios. entonces lo que llamamos ellos el círculo interior o hasta el círculo de medio. Y hay muchos grupos que estamos encontrando que tienen mucho mayor éxito. Entonces ya hemos identificado y trabajado con cientos de estos grupos en docenas de países. Entonces lo que nos da es empezamos a entender lo que está pasando. Entonces explicar un poco lo que quiero empezar es otra vez desde tu propia experiencia puedes distinguir y la encuesta nos da idea de lo que está pasando en estos grupos. Ahora lo que podemos hacer es ligarlo a través del marco teórico con otras cosas. La idea es nosotros interactuamos como seres humanos. A través de esa interacción de esta actividad del que hacemos tenemos experiencias en el camino en esas interacciones. y esas interacciones de nodos conectados llevan a ciertos resultados, cierto impacto. Y esas interacciones, imagínense dos nodos que están conectados o varios nodos que están conectados como red o sistema. Cómo están conectados, qué información y qué materia fluyen entre esas conexiones, entre estos nodos en esas conexiones. Eso lo llamamos nosotros acuerdos. Entonces, el acuerdo es nada más cómo describimos la interrelación, lo que nos cuerda, lo que es el acuerdo que tenemos. Y lo que vemos en los acuerdos es hay unos supuestos básicos muy diferentes en muchas culturas basado en cómo contestamos lo que vemos a través de lo que llamaremos cuatro lentes que entraremos más en otras sesiones son la lente económico, político, cultural y social que contestan cuatro preguntas básicas de nuestros acuerdos, de nuestras interacciones. ¿Y qué vemos? ¿Cuánto hay? ¿Y qué vemos cuando vemos al mundo? ¿Y cómo lo podemos cuantificar de qué vemos? Y resulta que distintos grupos ven distintas cosas en la realidad. Es decir, ven nada más los hechos o ven potencial o ven aprendizaje en el individuo o el grupo en todas estas. ¿Qué ven que hay? ¿Con qué cuentan? Política es quién decida y quién enforcing de las decisiones que tomamos. ¿Quién tiene el poder de decir así lo vamos a hacer? ¿Basado en qué criterio? ¿Cuáles son nuestros valores? Los dichos y los que en realidad se actualizan. ¿Y cuáles son las reglas del juego? Y resulta que decimos en las escuelas de administración donde yo he impartido clase, decimos que hay ciertas reglas y así es el mundo neoliberal, neoclásico. Y resulta que hay muchas formas de ver el mundo y llevan a distintos, basado en distintos supuestos del mundo y son muchísimos, llegan a distintos acuerdos y no te van a sorprender que cuando cambias los acuerdos cambian las interacciones y cuando cambias las interacciones cambia la experiencia y cambia el resultado. Entonces, para acabar esto, lo que vemos, lo interesante aquí, desde mi perspectiva, son distintos campos de estudio. Hay gente que estudia las experiencias, hay gente que estudia los resultados y la cuantificación de resultados y scorecards y todas esas. Hay gente que estudia nuestras interacciones y cómo trabajamos juntos, hay gente que estudia los contratos y qué formamos y cómo acordamos lo que vamos a hacer y hay gente que estudia economistas, políticos, antropólogos, culturales y sociólogos. Entonces, son todos campos muy separados. Lo que yo estoy proponiendo de lo que hemos observado es muy interesante observar que están observando la misma experiencia. entonces, no son distintos campos de distintas cosas, son distintas perspectivas de la misma cosa. Esto nos da la posibilidad de decir, si están midiendo lo mismo, qué podemos percibir de lo mismo con ellos, qué podemos sacar o aprovechar de lo que están aprendiendo en distintos campos para explicar lo que está pasando en la misma experiencia. ahora les voy a presentar una idea que estamos trabajando desde hace tres años que es un modelo matemático de geometría que lo hemos simplificado en esta idea. La idea de lo que está pasando en estos grupos que están trabajando en cualquier grupo bajo esta experiencia, estos supuestos con estos acuerdos, esas interacciones, experiencia, resultado, están trabajando con la idea de un campo de acuerdos, un agreement field. Está usando términos técnicos, matemáticos, es un conjunto de ecuaciones de campo, field equations, de una geometría. Pero la idea práctica es la siguiente. Cualquier grupo cuando está trabajando, lo que está haciendo es conectar a la energía disponible de la gente de los recursos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto puedes conectar a la energía del grupo y de los recursos? Entonces, ¿cuál es la entrega o la conexión o la energía comprometida? ¿Puedo conectar desde la gente con un propósito? ¿Puedo escuchar y conectarlos porque están haciendo su contribución y escuchar y escuchar su contribución y que por altos niveles de confianza lo compartan? O, no tengo propósito, no les escucho y no hay confianza, entonces comparten mucho menos. Entonces, la idea de esta gráfica es, cuando hay toda esa energía disponible en un grupo, la función de un grupo es conectar con esa energía, transformar la energía que hemos conectado a otra cosa. Entonces, esos son los insumos y cuál es el producto o servicio por final. Entonces, lo sabemos transformar, es la creatividad en un producto, que sea una clase, sea un textil, sea una ropa, un vaso, un café, pero lo sabemos transferir o transformar energía en algo más. Y la tercera pregunta es la transferencia de esa energía a alguien. Si el alguien quiere lo que estamos ofreciendo y lo pueden recibir en la forma que lo estamos queriendo transferir, que lo hemos transformado. Y lo que vemos aquí es cuando nosotros sabemos lo que estamos haciendo y lo hacemos muy bien en comprometer la energía, en conectar con la energía, hay mucho, mucha de esa energía disponible fluye a la energía transformada, a la transformación de la energía. y si no, baja lo que llamamos costo de escasez. La idea muy básica aquí es fluye a entropía, una energía que no se puede usar de la misma forma que se intentó la intención inicial. Entonces, si nosotros no podemos comprometer a la gente, no los podemos conectar con el propósito, la escucha, su contribución y la confianza de conectarles, si no podemos accesar la energía disponible así, va al costo de escasez. Eso quiere decir por tener formas de no conectar, esa energía la hemos perdido. Entonces, lo que estamos empezando a comparar es cuál es el valor creado, la energía que fluye por todo el sistema y cuál es la energía perdida que tiene un costo muy alto. Ahora, la energía comprometida si la sabemos transformar. Entonces, energía transformada, empezamos a ver nosotros, si tenemos los acuerdos, estructuras y procesos en nuestra organización, que nosotros sabemos qué hacer cuando la gente se entrega. Entonces, dijeron muy motivado, mucha ilusión, estoy en el flujo, si la organización está estructurada para poder trabajar con esas energías o si dice ah, qué bien que están muy emocionados, que ven mucho potencial, que vean mucho aprendizaje, pero nosotros estamos aquí para hacerlo de siempre. Entonces, no les estoy escuchando, no les estamos haciendo caso o no vamos a hacer nada con. Esa es la experiencia que han tenido cuando llegan. Ya hemos tenido muchas juntas, ya hemos lanzado muchas ideas y nunca hacemos nada con lo que estamos haciendo. Ahí se empieza a perder esa energía de transformación al costo de escasez. O somos muy buenos en trabajar como organización, estructura, con la energía del potencial, con la energía del aprendizaje con la energía de los hechos y ese proceso de tangibilización de lo visto y lo aprendido y la evolución de. Entonces, esa energía pasa. Y en la energía transferida, la pregunta es si los demás quieren lo que nosotros estamos ofreciendo y lo pueden recibir de la forma que lo estamos ofreciendo, si lo entienden, si lo aceptan, si lo necesitan de esa forma. Y vemos que hay grupos que lo hacen muy bien. Se tiene al grupo final que lo va a recibir involucrados en el proceso, en la definición de qué es y cómo se recibe. Versus grupos que lo hacen muy mal, hacen una encuesta posiblemente cada dos o tres años de dos o tres por ciento de su grupo o de sus consumidores y tienen alguna idea de qué posiblemente quieran. Entonces, toda la idea aquí del campo de acuerdos es estamos convirtiendo energía disponible en valor creado y cuánta energía perdemos en el camino a través de esas tres llaves de energía. Y esas tres llaves se conectan directamente con la observación inicial del nivel de experiencia que tenemos aquí a la izquierda que describieron en la experiencia de escasez abundancia. lo que empezamos a observar es los acuerdos que determinan la capacidad del grupo de conectar y comprometer la energía, transformarla y transferirla, están totalmente correlacionadas con esa experiencia. Lo que hemos desarrollado con esa geometría es los campos de acuerdo es una es cómo trabajar con esa energía e información humana en una geometría, entonces la ecuación que nos permite ver qué está pasando aquí y tenemos un scan que les explicaré en la segunda sesión y hemos desarrollado y probado en campo varias herramientas y procesos que nos permiten determinar el nivel actual, el nivel necesario y cómo cerrar la brecha. Entonces, ¿dónde estamos en la actualidad en nuestra capacidad de conectar con esa energía disponible, transformarla y transferirla? ¿Dónde estamos actualmente? ¿Dónde tenemos que estar para lograr nuestro propósito? ¿Cuál es la brecha, la diferencia entre el nivel actual innecesario y procesos para empezar a cerrar la brecha? Y esa posibilidad de cerrar la brecha se basa en lo que expliqué aquí a la derecha que hemos encontrado muchos grupos que están ya trabajando esos niveles? Entonces, no es nada más teoría de cómo debería de ser los niveles de trabajo o la posibilidad de trabajar esta energía comprometida, transformada y transferida a niveles más altos. es basado en lo que hemos observado en campo de lo que están haciendo y en nuestros procesos en cientos de grupos en muchos países ya, de cómo ayudar a cerrar la brecha entre los acuerdos que tenemos hoy, de cómo trabajar y comprometer, transformar y transferir esa energía del nivel que tenemos al nivel que necesitamos tener. Entonces, lo que quiero hacer es invitarles a las siguientes sesiones, describir un poco la invitación y abrirnos a preguntas con ustedes. Entonces, un poco de lo que les he hablado es la base de qué encontramos a través de trabajo en campo. El trabajo de campo, como les expliqué ya, en más de 100 grupos hemos trabajado desde grupos, equipos pequeños, coaching con individuos, grupos pequeños, departamentos, funciones, organizaciones completas, corporativas y redes regionales, estatales hasta redes globales. Lo que hemos encontrado en el campo de grupos que lo están haciendo, grupos que están en muy alto nivel y muy bajo nivel y grupos que están haciendo el cambio. lo que hemos encontrado a través de las encuestas, de esas diferencias que describieron en la primera experiencia que les invité a tener entre alto y bajo y la diferencia y cómo hacer el cambio de tu propia experiencia de la teoría básica que hemos empezado a explorar con la idea de campos de acuerdos y la teoría aplicada en campo. Entonces, lo que estamos explorando en las siguientes sesiones es a nivel grupo, el scan es un diagnóstico de cómo determinar el nivel del campo de acuerdos y lo que permite de la experiencia en qué círculo estarían desde el interior o al final desde mucha escasez a mucha abundancia. En la tercera sesión, contando hoy como la primera, es a nivel organizacional, cómo escoger y cambiar los acuerdos, cuál es la innovación y el compromiso organizacional y cómo se hace y al final a nivel sociedad, cómo lo que hacemos, lo que llamamos co-hosting de colaboración, cómo abrirse al espacio desde un nivel muy alto en el campo de acuerdos de mucha entrega, mucho compromiso, mucha transformación y mucha transferencia de energía y ahí basado con nuestros compañeros en Europa trabajando en renovación de Europa en nuestra campaña. Entonces, hay esos tres donde seguiremos explorando la aplicación y también les invito a conectar con el Institute for Strategic Clarity, ahí está la liga, isclarity.org, tenemos la base de conocimiento donde tenemos los libros, publicaciones y muchos live labs donde hemos descrito lo que hemos hecho en varios países del mundo, se describe el proceso cómo el grupo se encontró, lo que querían hacer y cómo lo llevaron a cabo y juntarse con nuestra red que incluye el centro aquí de liderazgo, el ITD-UPM, el GADE y varios de ustedes que están en este cuarto con nosotros hoy y aquí vienen otros grupos en otros lados del mundo donde estamos trabajando, en el GADE en México, en Harvard, en Estados Unidos y varias organizaciones que han participado en esto con nosotros. Entonces, les invito a conectarse conmigo, con la red, ver los casos y juntarse a explorar qué es esto, cuál es el fenómeno, qué está pasando, cómo se describe y cómo se hace el cambio, por qué, porque para acabar lo que yo veo es muy importante aquí y lo dijeron algunos al inicio en los comentarios es el mundo si empezamos desde la escasez hay muy poco que podemos hacer. La vida es difícil y no hay y esa es esa mentalidad que les decía al inicio de que no hay y no hay porque así es difícil versus el otro extremo es el otro nivel o lado es si es posible si hay entrega si hay ilusión si hay flujo y lo que vemos es la diferencia para acabar la diferencia entre los supuestos básicos de que llevan a la gente tiene la experiencia de escasez y no hay versus la experiencia de si hay y si hay posibilidades y si se pueden hacer cosas no es este al azar que se logra uno al otro hemos encontrado y como ya les he descrito a través de la encuesta el trabajo de campo muchísimos grupos y la diferencia entre cómo operan cómo ven el mundo cómo interactúan es sumamente distinto basado en supuestos distintos procesos estructuras formas de ver mentalidades muy distintas y si algunos de ustedes trabajan los niveles de desarrollo de conciencia de ego y todo todo eso también entonces hay mucha diferencia entre los grupos y lo que encontramos es los grupos que empiezan con escasez que así es no hay nada que se pueda hacer este empiezan con lo que yo podría resumir como un cero un no un no a la creatividad humana este no este aquí es la gente son reemplazables no nos importa el resultado es lo único que observamos y así es y aguántate ellos empiezan con un cero o un no a la creatividad humana el otro extremo es gente que empieza el día con un sí a la humanidad creativa a la creatividad a la creatividad humana y dicen sí al amor a la creatividad humana un uno entonces empiezan con supuestos muy básicos distintos y llegan a conclusiones de qué hacer cómo nos vemos cómo vemos el mundo a qué te invitamos a qué te invitamos trabajar transformar y transferir y cómo vemos el sistema entonces para nosotros que estamos en puestos de liderazgo y academia lo que les invito es el mundo es muy distinto no les va a sorprender y hay mucho que hacer pero ya sabemos qué hacer hay muchos grupos que ya lo están haciendo y ya hemos descrito entonces les invito describir más encontrar más destacar más y entender y traer sus perspectivas nosotros en el grupo y ya les expliqué quién es el nosotros tenemos ciertas perspectivas que hemos podido traer a entender lo que está pasando en los distintos grupos y en el conjunto de los grupos y en el continuo de los grupos y en las teorías y la aplicación hemos encontrado lo que hemos encontrado hasta la fecha necesitamos de muchas más perspectivas necesitamos de tu contribución a lo que tú puedes percibir de esto y en tu propia aplicación en tu propia academia en tus propias clases que das como tú contribuyes al mundo decir un sí un sí a la creatividad humana y dejar de hacer el no y para acabar de verdad lo que yo veo es si el no a la creatividad humana nos ha servido en el pasado no me toca no me corresponde decir si alguna vez en la vida fue importante o no lo que sí puedo decir es para lo que nos enfrenta con los ODS con todos los desafíos que nos encuentran y con tu propia preferencia de experiencia ya es hora de decir no a no o sí al sí y cómo se vive así y la gente que lo está descubriendo y viviendo y hay cientos de millones de personas que percibimos que observamos que están viviendo así desde hace décadas que si hay mucha gente que es normal vivir así y si hemos observado que no son más brillantes no son más guapos no son más inteligentes nada son más ricos nada más empezaron con un sí a la creatividad humana y llegaron a supuestos muy distintos y eso lleva prácticas y procesos y estructuras muy distintos y eso es lo que les invito participar en describir esto diseminar esto y decir sí y dejar de decir no entonces ahora nos abrimos los 45 minutos que quedan 43 minutos que quedan a ver qué preguntas observaciones insights lo que les he compartido es lo que yo resumo de nuestra nuestra red y ahora quiero ver qué ven ustedes y a qué nos invitamos todos a descubrir y llevar por el mundo muy bien pues muchas gracias Jim por aquí han ido llegando algunas preguntas una primera que me llegó fue cuando hablas de los campos de acuerdo hablas de las energías qué son estas energías y cómo las mides perfecto entonces si empezamos con algunas teorías organizacionales y complementándolo con teorías de física biología vemos información energía son básicamente lo mismo y entonces es un campo energético o de información y qué es esa diferencia pero lo que estamos midiendo desde tu experiencia por ejemplo con la encuesta es qué nivel de energía percibes que fluye por entonces si ves las descripciones de la gente estoy en el flujo estoy más energético más gratificante entonces la gente nos está describiendo esa observación no porque quisimos ponerlo así que están viviendo una experiencia de flujo de mucha más energía una energía mucho más alta que la energía o vibración o resonancia mucho más baja entonces hay algo de energía literalmente que sentimos que fluye por esos grupos y esa energía que nos lleva a poder hacer algo con la función de poder de fuerza en algo entonces lo estamos midiendo una en la experiencia también con el diagnóstico que explico en la segunda sesión empezamos a ver cuáles son las evidencias de los acuerdos que vemos cuando estás más conectada con ese flujo alto de energía o bajo de energía o información y qué te mueve qué te motiva y ahí es donde empezamos a observar cuáles son los recursos a cuáles te das cuenta o a qué te refieres por ejemplo cuando hay más altos niveles de flujo de esa energía o más conectados con el propósito de la abundancia empezamos a ver grupos que tienen muchos recursos asignados a mentoreo aprendizaje mucho tiempo dedicado a que hemos aprendido y cuando vemos grupos de muy alto nivel tienen muchos recursos asignados a cuál es el potencial la posibilidad qué nuevas cosas vemos qué hemos aprendido y cómo vamos a cambiar los procesos y qué estamos aprendiendo y cuáles son los hechos y cómo medimos el éxito pero lo mismo vemos estamos midiendo esto y cómo se toman decisiones entonces el lente político es cómo se toman decisiones aquí y vemos en grupos de muy poco flujo de esa energía o información o conexión se mide se ve que hay acuerdos que pues yo decido por ustedes y ya está versus en grupos de medio nivel son más pues tú decides algunas cosas nosotros decidimos unas cosas y yo decido para nosotros unas cosas pero en grupos de muy alto flujo dice pues depende por dónde fluye la energía algunas decisiones son tuyas algunas son este tú y yo te apoyamos me apoyas otros son de grupo otros son de proceso y otros son de creatividad igual son cuáles son los valores y cuáles son las interacciones de competencia y extracción o de cooperación o de colaboración profunda entonces vemos estamos para contestar de forma larga tu pregunta corta estamos intentando buscar cuáles son las evidencias que observamos en grupos de muy alto rendimiento o de muy alta tangibilización de muy alto nivel de experiencia que observamos que tienen qué tipo de acuerdos tienen cuál es la evidencia de esos acuerdos y entonces y eso se correlaciona con la experiencia o ese flujo de información entonces la ecuación mide la percepción de ese flujo y cuáles son las dimensiones que determinan la capacidad de convertir conectar con esa energía y convertirla en poder o fuerza de cambio pero estoy muy encantado de compartir con los interesados las mates y geometría de lo que hemos observado y ahí necesitamos de matemáticos y geometría geómetros para estudiar eso más muy bien muchas gracias y mira nos van entrando por aquí preguntas dice ¿qué piensas sobre evitar palabras negativas? por ejemplo cambiar la palabra difícil por menos fácil ¿realmente funciona para motivar equipos? es muy buena pregunta ahí veo dos cosas primera respuesta y lo que me gustaría es más una reflexión entre todos porque hay mucha gente con mucha perspectiva de esto en este grupo pero dos reflexiones rápidas una es disfraz mucha gente disfraza las palabras y lo que quieren decir es más negativo y dicen pero habíamos de ser más positivo y cambiarlo pero la intención la energía la motivación detrás y los procesos y estructuras no apoyan ese cambio versus decir entiendo por qué estás trayendo esta parte de estar en este nivel de continuo y vamos a orientarnos a entender la realidad de por qué lo estás trayendo y qué otras posibilidades hay entonces cuál es el gesto que va detrás o debajo de la palabra que lo que estamos buscando entonces no es ser menos negativo y ser positivo falsamente sino encontrar qué estamos intentando hacer y cuál es una forma que lo describe mejor lo que estamos intentando hacer esas son las dos primeras dos muy bien pues muchas gracias Jim pasamos a otra pregunta que nos hace Carlos que dice que si un grupo en abundancia nace o se hace es decir dónde queda el liderazgo y los motivadores sí eso es muy bueno yo hubiera dicho todos empezamos desde el mismo lugar y y los muy exitosos llegan a ciertos niveles es lo que yo había entendido y no no descarto eso lo que hemos observado en ya haber identificado muchos grupos cientos de grupos que están en este muy alto nivel de rendimiento de entrega es muchos no empezaron no empezaron desde escasez y cambiaron a nada más nunca aceptaron la lo supuesto de escasez y lo explican muchos de pues esta es nuestra cultura así somos si trabajamos como si familia o yo nunca he aceptado esa posibilidad entonces vemos que muchos de los grupos de muy alto nivel así empezaron ahora la dificultad la sutileza en tu pregunta otra sutileza en tu pregunta es cómo continuar y lo que hemos encontrado y muchos de los grupos que hemos encontrado los encontramos por la siguiente situación los fundadores crearon una cultura muchas veces unos dijeron es una competencia inconsciente unconscious confidence no sabíamos cómo hacerlo nada más así somos es muy difícil crecer la organización y el impacto que puedes tener si eres inconsciente de lo que estás haciendo entonces vimos que la mayoría de los grupos que hemos encontrado hasta la fecha se crearon así pero no pudieron mantenerlo así sin estar conscientes entonces mantener ese alto nivel con todas las fuerzas que llevan a los supuestos de escasez o lo que llamamos agujeros de escasez entonces tenemos una cultura muy pequeña somos 200 personas trabajando en una fábrica textil y nos va muy bien y ahora queremos expandir nuestro proceso nuestro producto nuestra escala y empezamos a comprar otra la idea es si nosotros sabemos replicarnos sabemos escalar y si no lo tenemos consciente entonces es muy difícil porque ya tenemos que cambiar por ejemplo del sistema informático y ese sistema informático como no lo sabemos diseñar desde nuestra cultura inconsciente empezamos a aceptar elementos de nuestra cultura de nuestro proceso de nuestra organización basado en otros supuestos y eso empieza a fallar entonces es ahí donde hemos visto es muy importante el liderazgo el crearlos el estar consciente de lo que estás haciendo para poderlo hacer dicho todo eso lo que sí hemos hecho también en muchos lados del mundo es decir mira pero si es normal vivir desde mucha abundancia y de mucha escasez donde tienes que estar para lograr el impacto necesario de tu grupo el sistema educativo del estado de Massachusetts donde yo vivo 52% de los niños al final son profecientes o más alto nivel en el examen estatal solo la mitad y es uno de los mejores estados se supone eso quiere decir que la mitad de los estudiantes en el sistema público no salen bien o arriba promedio arriba en nuestro examen estatal la pregunta es donde tenemos que estar no donde estamos donde tenemos que estar y si tenemos que estar en 100% nunca lo hemos podido lograr aun con muchos recursos y mucha energía y muchas iniciativas entonces como tenemos que ser y trabajar para poder y es donde empezamos a ver tenemos que hacer otra cosa entonces mucho de nuestro trabajo ha sido como transformar con líderes desde el nivel que nos encontramos al nivel que tenemos que estar como entramos desde competencia o extracción y llevarnos más hacia la colaboración y abundancia entonces ahí es las dos cosas grupos que empezaron así y es difícil mantenerlo y grupos que no empezaron así pero saben que tienen que llegar ahí y como cambiarse para llegar cómo cambiar sus acuerdos para llegar a eso y esa es la tercera sesión que veremos muy bien pues muchas gracias Jim a ver tenemos aquí una pregunta de Ricardo Ricardo si no la entiendo bien tú me matizas vale Ricardo lo que nos dice es que hay veces que los equipos no los elegimos sino que nos tocan y que entonces bueno trabajar esa abundancia no depende solo de ti sino también de los otros y y cómo lo puedes vivir cuando esa visión no es compartida esa es otra pregunta muy muy buena es excelente entonces ahí la primera observación es no estoy promoviendo la idea de en todo caso siempre tienes que enfrentarte a cambiar la realidad hay muchos casos de mucha violencia o mucho peligro mucha vulnerabilidad y no estoy diciendo que siempre tienes que en las situaciones más difíciles el primer paso es darnos cuenta de pues mira este grupo no está sacando no está aprovechando la energía disponible decirte muy fácil 10 gentes entraron en ese cuarto estuvieron conmigo 2 horas en esa junta y de 2 2 horas de 10 gentes 20 horas cuánto aprovechamos cada uno compartió algo o no compartieron nada entonces de toda la energía de toda la creatividad de por qué están aquí en esa junta qué pudieron haber aprovechado y compartido y cuánto compartieron y cuando yo les hago la encuesta el sondeo informal de cuántas ideas tuviste en esa junta pues 10 15 20 y la la tecnología si digo la investigación nos empieza a decir que en una hora este fluye por la cabeza de un ser humano miles y miles sino docenas de miles de ideas en una hora pero vamos a poner que me salieron 10 ideas y cuántas compartiste pues cero o uno y por qué no compartiste lo demás por qué no me preguntaron o por qué no había espacio o por qué solo me estaba hablando el otro o no querían saber o nunca hacen nada con lo que comparten entonces la pregunta es el rendimiento de en ese cuarto hay mucha gente muy capaz y no compartieron nada entonces la pregunta es si eso te vale la segunda observación ahí es cuando empiezo a ver en los casos donde no me es violento este intentar o preguntar y no es mucha vulnerabilidad preguntar es preguntar a los demás y puede ser un sondeo informal pero dice ¿estás tú conforme con cómo estamos como grupo? y les doy un caso de una empresa textil también y vimos dos grupos de estos ejecutivos hicimos la encuesta con como 20 grupos de esa empresa y un grupo salió muy bajo muy bajo nivel y otro grupo salió bastante alto y uno de los ejecutivos que venía de una empresa Fortune 100 decía mira este grupo tiene como 3 años y si es horrendo nunca queremos estar todo el mundo intenta evitar la junta es muy poca creativa y somos bastante ineficientes y es cierto que este otro grupo es muy bueno y nos fascina y siempre llegamos y todo el mundo preparado y es muy creativa y tiene unos resultados impresionantes y da la vuelta y se da cuenta y dice mira 3 de nosotros ahí en el mismo salón y dice los 3 de nosotros somos los jefes de los 2 grupos y la mitad de ustedes aquí están en los 2 grupos y este grupo es fatal y este otro grupo es buenísimo y son nuestros grupos y es nuestra empresa porque aceptamos el grupo pésimo cuando sabemos que podemos tener un grupo muy motivador muy motivado y si entonces yo le dije pregunta a los demás si así quieren y ese es el sondeo informal que puedes hacer preguntar a los otros si están conformes con y los otros dijeron no, tampoco nos gusta si es pésimo y si es muy bueno entonces ¿por qué no intentamos cambiar? observamos lo que estamos haciendo en el otro grupo y a ver si podemos transferir algo de eso al grupo pésimo entonces respuesta muy larga para decir si si es muy vulnerable mucha violencia muy difícil preguntar por lo menos estás consciente de lo que has aceptado no estás aceptándolo de manera inconsciente sino escogiendo de manera consciente estar en esa experiencia segundo es un sondeo informal preguntar a otros si están conformes si están a gusto con los acuerdos y los resultados de la experiencia que tienen y muchas veces hemos visto pues yo tampoco estoy de acuerdo y es nuestro grupo lo podemos cambiar podemos aprovechar más la energía que está aquí hemos traído toda esa gente para algo y no lo estamos aprovechando nada dicho de otra forma con el campo de acuerdo lo estamos perdiendo a la entropía ¿por qué no dejamos de dejarlo caer de perder y aprovechamos más? y entonces puede ser un sondeo informal decir pues ¿quieres intentar otra cosa? y ver qué están haciendo en otros grupos que funcionen mejor y hay mucha gente en esta llamada en el centro muy dedicadas a eso ¿no? pero ¿qué hace que un grupo funcione mejor? y podemos preguntar Jim, muy buenas soy Fali mira te continúo con las preguntas del chat y no hace una pregunta creo que bastante interesante Adriana Costa sobre cómo alinear a los líderes de una organización para que promuevan la cultura de la abundancia perfecto ahí es hay un par de claves que hemos encontrado de llaves para abrir eso y uno es preguntarles ¿por qué existen? lo que hemos encontrado en los grupos de muy alto nivel de rendimiento o muy alta resonancia vibración como lo quieres llamar de muy alta experiencia tienen lo que llaman es un término que encontramos no inventamos encontramos ahí es un propósito común compartido no es la misión no suele ser la misión o visión escrita en la pantalla o la pared de la organización sino ¿por qué estás aquí? cuando haces la pregunta ¿y por qué quieres eso? ¿y por qué quieres eso? ¿y por qué quieres eso? llegas a un propósito más profundo y cuando vemos ese propósito con ese grupo de líderes y hemos encontrado en todos los grupos en menos de dos horas puedes llegar a un propósito común compartido más profundo entonces cuando llegas a eso y dices ¿dónde estamos en nuestro cumplimiento de hasta dónde hemos logrado el por qué estás aquí como grupo? y lo que hemos encontrado siempre estamos bastante lejos de lograr o mantener lo que hemos logrado y dices bien entonces los acuerdos que tienes la forma de interactuar el sistema dicho de otra manera que tienes está diseñado para lograr lo que has logrado es el hecho como está conectado los recursos y las gentes está llevando ese sistema conduce a ese comportamiento esos resultados de esa experiencia entiendo pues que el propósito y la abundancia están conectados ¿no Jim? así es tu propósito para lograr tu propósito necesitas actuar interactuar de otra forma porque no lo estás logrando ahora entonces la pregunta es ¿cómo tienes que interactuar para lograr eso? y si requiere de otro nivel entonces ¿estás dispuesto a cambiar cómo interactúan sus procesos de estructura para lograr lo que acaban de decir es para ustedes muy importante entonces empezamos siempre con esa conexión del por qué estás haciendo lo que estás haciendo el principio organizacional porque de ahí dices porque pueden decir no, mira es muy difícil y tal sí, pero ¿por qué existes? y ustedes son los líderes y su responsabilidad es lograr ese objetivo ese propósito profundo y la manera que están trabajando no lo está logrando entonces ¿cómo pueden trabajar para lograr? y muchas veces tenemos que ser más colaborativos aprovechar más los recursos o como vimos con lo de campo de acuerdos es conectar más la gente ser mejores en transformar esa energía y transferir más para que menos acabe en costos de escasez o entropía y más acabe en valor creado en ese sentido si me permitirías que te conectara con otra pregunta y esa pregunta la vamos a conectar si te parece bien con el marco de la diversidad ¿hay diferencias culturales sustanciales que influyan para promover la cultura de la abundancia? esa conexión esa conexión con el propósito y esa diferencia con el marco de diversidad ¿tiene alguna relación? Sí, bueno de lo que yo entiendo por diversidad es muy importante la parte equitativa y lo que conectamos en un inicio y eso lo veremos también en la tercera sesión es la cuando empezamos a definir el propósito ¿por qué estás aquí de verdad? ¿qué te motiva estar y hacer todo lo que estás haciendo aquí? la segunda pregunta que hacemos es ¿cuáles son las perspectivas necesarias para lograr la dinámica necesaria aquí? o sea ese propósito tiene varios componentes dinámicas sistémicas que lo llevan entonces por ejemplo educación del niño en el sistema público en Massachusetts requiere de niños y maestros y familias y la narrativa social de que es importante en la educación entonces requiere una combinación de los cuatro entonces eso nos lleva a qué voces tienen que estar qué perspectivas tienen que estar para poder llevar esto a cabo y hay una segunda dimensión que agregaría es de lo que llamamos E cubed E al cubo y es everyone everywhere every day todo el mundo en todos los lugares todo el día todos los días y eso quiere decir cuando defines tu sistema desde el propósito profundo compartido empieza a decir funciona para todos en todas las distintas topografías del sistema siempre entonces en el estado de Massachusetts el ejemplo que les di vimos que solo funciona para la mitad de los niños y puedes predecir por código postal donde no entonces es una pregunta social económico también entonces no está logrando lo que dice es un sistema público para todos los ciudadanos y no está funcionando entonces el E cubed es para quién y quiénes tienen que estar involucrados para definir cómo estamos llevando a cabo este propósito cuál es el propósito y cómo lo estamos llevando a cabo y quién tiene que estar involucrado entonces no es diversidad en el sentido de hay que incluir a todos porque sí sino necesitamos saber de la perspectiva de las gentes involucradas que determinan cuál es qué es el propósito cuál es el proceso y cómo se va a aplicar y cuáles son los resultados entonces ahí es donde se requiere esa diversidad porque se requiere la contribución única de las distintas perspectivas necesarias para eso les doy un ejemplo muy sencillo si la pregunta básica muy muy sencilla es a ver si podemos ganar dinero vendiendo este producto perfecto entonces para contestar esa pregunta necesito mínimo tres personas en el salón necesito la persona que lo produce para decir si lo podemos producir y cuánto me va a costar necesito el vendedor para decir si lo podemos vender y cuánto están dispuestos a cobrar y necesito el contador para decir si nosotros con estos costos y esa inversión y toda la capitalización que hemos hemos hecho y con esos ingresos recibido de esta forma si podemos ganar dinero para sostener y mantener este proceso imagínense ahora llega el contador y dice pues sabes que no me preguntaron no voy a opinar hoy y dice no te toca opinar porque tu voz es necesaria las tres voces son necesarias entonces nosotros parte del problema que yo veo en la diversidad es no vemos necesario tener esas voces pero si empezamos desde el propósito y qué necesitamos para lograrlo según quién ya nos damos cuenta de la necesidad de esas perspectivas y entonces ya requeremos cómo trabajamos juntos para integrar y percibir y crear un espacio de confianza y de trabajo que están incluidas esas diversidades de perspectivas necesarias con su contribución única Entiendo Jim de lo que te escucho que hay una relación entre la teoría de la abundancia y la teoría sistémica Así es yo empecé la vida como con estrategia sistémica entonces lo que empezamos a ver el acuerdo que es la base de aceptamos los acuerdos de manera inconsciente y vemos que el 90 y algo por ciento de los acuerdos aceptamos de manera inconsciente o los hemos escogido de manera inconsciente y la palabra acuerdo va con conexión entre nodos entonces está basado en la teoría de redes o de sistemas de conexiones y cuáles son las dinámicas que logran ciertos propósitos entonces gran parte de lo que vemos en cómo cambiar los acuerdos en las estructuras organizacionales a nivel trabajo individual desde coaching equipos organizaciones corporativas redes es a través de también un pensamiento sistémico de redes ¿Qué relación existe entre el concepto de acuerdo y el concepto de creencia ese concepto de metacognitivo ese programa que ya tenemos instalado dentro de la organización dentro del individuo dentro del equipo ¿Qué relación hay entre perfecto eso es muy buena hay gente en este salón que he visto algunos que están aquí que saben mucho más de esto pero yo hago referencia a dos cosas que han salido mucho en los últimos años y son la idea de Carol Dweck y del grupo de Harvard Chicago de escasez y son mindsets o modelos mentales y entonces decir mira este ha aceptado un conjunto de acuerdos de reglas de juego que está dentro de tu mindset tu mentalidad tu modelo mental y la pregunta es si lo que piensa que está pasando y cómo es el mundo concuerda con la realidad uno y dos si concuerda con la realidad necesaria para lograr tu objetivo entonces vemos muchas veces no hay coherencia entre lo que percibo del mundo y cómo funciona el mundo o lo que percibo del mundo cómo funciona y lo que sé que es necesario por ejemplo lo de Massachusetts que dije lo han trabajado mucho hay mucha iniciativa muchos recursos en Massachusetts para los de Kinder acabando prepa aquí en Estados Unidos en Massachusetts dice pero nuestra mentalidad de cómo funciona el sistema nos lleva a que 52% salen bien no muy bien bien y 48% no entonces tenemos que cambiar de nuestra mentalidad de cómo funciona el mundo y cómo queremos funcionar dentro de este mundo entonces si veo muy fuerte el cambio de darme cuenta de qué quiero de verdad y si estoy dispuesto a hacer el trabajo colectivo y individual de cambiar mi mentalidad y decir pues esa realidad que he aceptado de manera consciente o inconsciente no me está llevando a lo que sé que he de hacer y entonces si estoy dispuesto a cambiar mi mentalidad y cómo se hace y con quién en este sentido los cambios de cultura de organizacional los cambios de mentalidad relacional de un grupo o incluso los cambios de comportamiento de estructura de comportamiento y de emocional de un individuo están muy relacionadas con disciplinas como por ejemplo la psicología positiva la comunicación no violenta con qué importante qué relación tiene la utilización del lenguaje nos pregunta un oyente con la motivación de grupos y con la implantación de la teoría de la abundancia en los equipos perfecto si no la comunicación no violenta las organizaciones TIL que algunos de ustedes en esta llamada estudian todo eso es muy importante el proceso todo eso es muy importante entonces veo que hay muchísima gente que ya está descubriendo el camino y describiendo el camino de cómo llegar y lo que nosotros empezamos a observar es que cuál es el conjunto de actividades o mentalidades acuerdos procesos necesarios para llegar a y lo que vemos es ninguno es suficiente son varios necesarios entonces puedes cambiar por ejemplo trabajo en muchas comunidades aquí donde vivo que trabajan mucho la comunicación no violenta y eso es buenísimo y llega a ciertos niveles pero se empiezan a topar con que no cambiaron ciertas estructuras de cómo trabajan como grupo o cómo se relacionan con el consejo o cómo se relacionan con los vecinos y otras organizaciones y les pregunto pero por qué no cambiaron ese aspecto junto con la comunicación no violenta dijeron pues no sé yo tomé el curso de eso y soy coach de eso o lo llevamos entre los maestros de la escuela pero esa otra parte es distinta entonces ahí es donde veo que si no tenemos la coherencia entre todos de qué estamos intentando hacer con todas esas herramientas para llevar a qué entonces podemos aceptar para simplificarlo lo que describí como los hoyos de escasez entonces por ejemplo imagínate tenemos el programa de estamos en el proceso hubo y estamos con comunicación no violenta pero nosotros no sabemos nada de informática entonces aceptamos poner un sistema de contabilidad o de un SAP que trae un footprint con muchos impuestos de escasez metidos por ejemplo cómo se formaliza un contrato con un cliente cómo se formaliza la descripción de un proceso y evita o elimina muchas de las cosas que nosotros normalmente hacemos y no lo sabemos meter dentro de ese sistema entonces hemos aceptado unos acuerdos que no van con la filosofía nuestra la forma de trabajar que hemos aceptado entonces es abrirnos con todas esas innovaciones muy importantes la organización positiva todas esas decir y cuál es el conjunto necesario para poder llevarnos al siguiente nivel y verlo y entonces son muchas yo participo en las organizaciones positivas estoy participo en el International Humanistic Management Association también están haciendo muchas cosas estamos en el Flourishing Initiative de Harvard estamos en el Character Project de Oxford estamos en el este en varios grupos este Center for Work Health and Wellbeing Center for Health and Happiness porque creo que hay muchas que están descubriendo pero parte del problema para acabar eso Fali es una de las dificultades que yo creo que no hemos superado en las organizaciones en la academia aún es venimos de lo que yo llamaba los distintos lentes o perspectivas entonces trabajamos la parte económica pero no entendemos nada de lo que encontraron en la parte política cultural y social o hablamos de lo social y no entendemos nada de lo que encontraron en la economía política y cultura entonces yo creo que todos están agregando mucho valor y parte de las dificultades es cómo aprender de lo que han observado estas personas y el número es muy fácil este cuántos billones miles de millones de personas han vivido bajo estos sistemas y que han aprendido a través de su vida y los números son impresionantes siete ocho millones vamos a decir siete mil millones de personas han vivido 70 años esos son cuántos son muchos billones de 350 billones de años de vida bajo distintos sistemas tienen que haber aprendido algo entonces no es sólo económico o político o cultural o social o nada más resultados o nada más entonces cómo aprendemos entre todos para reforzar lo que están haciendo en comunicación no violenta con los sistemas informáticos con nuestras estructuras con y esa es una dificultad que yo creo que tampoco hemos superado pero es parte de este centro y muchas de estas iniciativas que mencioné es cómo empezar a conectar las distintas perspectivas en un algo mayor que nos ayuda a llegar al siguiente nivel tengo la sensación de que esto que estás comentando está relacionado con un concepto que has mencionado que es el humano creativo aceptar esa creatividad lo voy a formular en los términos en los que se ha propuesto la pregunta ¿qué sabe qué siente y qué piensa un ser humano que dice que no a la creatividad humana? Es sorprendente cuando lo planteamos así ¿cómo puede decir no y lo que vemos entonces es observación desde las encuestas el trabajo la observación en las en las conversaciones las conferencias en todos estos es hacer la pregunta y que ves y dice mira aquí este el resultado no te he preguntado dice pues yo veo que podríamos ¿qué te preguntó? haz lo que te puse en el libro ahí está yo veo que ahí vienen por varias razones una este como algunos de los miembros del grupo aquí se ven es un nivel de desarrollo de conciencia de ego que solo ven lo muy sencillo en la vida esa es una explicación pero he encontrado que también gente así dice pues es normal tratar a la gente bien entonces veo que muchas veces desde las que es escasez empezamos a decir pues mire eso es lo que hay y tenemos que sacar buenos resultados ahora ahora me lleva a la siguiente observación es hay mucha gente que trabaja los procesos y yo he sido partidario de esto en las organizaciones que aprenden la sociedad for organization learning muchos de estos nos encantan los procesos abrir mucha pregunta y trabajar muchas perspectivas y diversidad y nunca llegamos a un resultado entonces creo que muchas veces eso es todo muy bonito pero tenemos que tener resultados ahora lo que no han entendido porque nadie les ha enseñado o no se les ha ocurrido es los grupos que sacan mejores resultados también trabajan los procesos pero solemos tener hoy día o en el pasado gente que trabaja en procesos y no tiene resultados o gente que tiene resultados entonces lo vemos como una dicotomía es uno al otro entonces me gustaría decir sí a la creatividad pero no no se puede porque necesito resultados o digo mucho sí a la creatividad y no hacemos nada lo que hemos observado de los grupos que mejor resultados sacan trabajan mucho los procesos como parte de tangibilizar algo entonces siempre tienen muy consciente el resultado entonces y es ahí donde veo la gran diferencia entre la gente que no lo ve y aceptan la escasez como dijiste y la gente que sí lo ve es viene el resultado como lo único y si es lo único pues acabamos en la escasez o ven el resultado como la retroalimentación del universo de mi idea que quiero decir tengo una idea de algo que vi obtenemos un y lo trabajamos en grupo ah es muy bueno lo vemos la posibilidad y lo empezamos a llevar a cabo vemos un camino como lo podemos aplicar y lo que nos da el universo es la retroalimentación y cuál fue el resultado cómo funcionó eso fue hipótesis y ese fue el resultado ah como vimos algo entonces ahora vamos a cambiar lo que vemos nuestra visión nuestro proceso la red cómo lo vamos a implementar porque aprendimos algo entonces si vemos el resultado como retroalimentación nos importa mucho tener el buen proceso y la retroalimentación del resultado los dos a la vez versus pues el resultado es lo único que hay y eso nos lleva a aceptar la escasez porque proceso bonito pero no agrega nada versus proceso es cómo recibimos la retroalimentación del universo para mejorar lo que estamos haciendo para lograr nuestro propósito entiendo Jim que en las próximas sesiones conectará cómo realizar esa conexión entre resultado y creatividad sin que sin que se produzca esa desconexión de la que tú hablas ahora si te parece bien dada la hora vamos te vas a dar paso a unas últimas palabras tuyas una síntesis un mensaje final que que te apetezca dejar y ya damos paso a Isabel para que cierre este taller muchísimas gracias por todo Jim claro que sí vale un gustazo pues mira es muy fácil por cómo es la vida y dónde estamos en el desarrollo humano y los desafíos que nos enfrentan y que aceptamos requiere de una manera de trabajar juntos que poco hemos hecho en la vida uno dos la observación y hay millones sino cientos de millones de personas que viven bajo esas formas de trabajar e interactuar en la vida entonces la pregunta es nosotros si queremos lograr algo mucho más allá de lo que hemos logrado ¿a qué decimos que sí y a qué decimos que no? y lo que observamos es lo que nos ha llevado al nivel que tenemos hasta la fecha donde los sociólogos nos enseñan que hemos aceptado una gran cantidad de acuerdos de manera inconsciente es hacernos conscientes de cuáles son cuáles son esas conexiones ese software ese hardware y si esa no es la plataforma que necesito esa no es la plataforma que necesito para lograr lo que quiero lo que queremos entonces hacernos la pregunta ¿qué queremos? ¿qué plataforma necesitamos para lograrlo? ¿qué plataforma usan las gentes que han logrado lo que nosotros pretendemos lograr en resultados y como la experiencia que tenemos juntos en nuestras interacciones? ¿qué presupuestos? ¿qué acuerdos? ¿qué campo de acuerdos? ¿qué plataforma? ¿qué nutrición? ¿nutrientes utilizan? entonces hacernos la pregunta hacernos consciente de poder escoger esto lo que decimos en inglés vibración es una opción y hacernos consciente de esa elección y decir yo escojo estar así esa es parte de mi sí y si no es parte de mi sí es parte de mi no entonces para acabar y agradecer mucho la invitación y las siguientes sesiones que les invito a todos que están con nosotros hoy y los que lo escuchan en YouTube es participar en decir sí y encontrar cómo están diciendo sí al mundo a la creatividad humana y darnos cuenta cuando no estamos diciendo un sí enorme estamos diciendo no y si de verdad estás dispuesto a aceptar un no a la creatividad humana o decir no tiene sentido poner toda la gente en el salón todos conectados con un propósito decir ahora no a la creatividad y lo vamos a pagar todo versus aprender cómo decir sí entonces yo diría un sí a la creatividad humana un sí a nuestro futuro y es un sí hoy y cómo escogemos estos los acuerdos de manera consciente y dejar de aceptar inconscientemente todos esos acuerdos les agradezco mucho a todos ustedes que han participado a todos los que escucharán los que estarán con nosotros en el futuro todos los del centro de liderazgo y de la UPM y Palin y todos por haber estado con nosotros hoy obviamente me encanta esto y estoy muy agradecido gracias muy bien pues muchísimas gracias Jim muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado muchas gracias a Antonio que también tenemos ahí detrás apoyándonos y yo solamente también dar las gracias por invitarnos a mirar de otra manera a cuestionarnos cosas tan básicas a la vez tan profundas y tan importantes que es como desde donde respondemos desde donde queremos estar y como queremos mirar a lo que hacemos y bueno y además hacerlo juntos ¿no? juntos en la UPM juntos con otros que están en otros países y bueno pues muchísimas gracias por abrirnos esta reflexión y por invitarnos a compartirlo contigo seguimos profundizando en un par de semanas perfecto muchísimas gracias muchas gracias a todos muchas gracias adiós 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 adiós